Las malas prácticas por parte de las instituciones bancarias y sociedades financieras de objeto múltiple en el otorgamiento de créditos de nómina continúan, pues se ha detectado que los contratos que entregan a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Ducef son distintos a los que reciben los clientes. De acuerdo con el reporte sobre créditos de nómina, BBVA, Bancomer, HSBC, Scotiabank y Banorte, entregaron al usuario una versión del contrato que no es la vigente, lo que puede generar afectaciones en su patrimonio, indicó Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef en conferencia de prensa. Y volvemos a hacer el señalamiento desde Conducef que una cosa es lo que se registra en los contratos y en este proceso de mejora y de clarificación de estos contratos de adhesión y otra cosa es lo que efectivamente se está utilizando con los usuarios, lo cual nos preocupa. Ahora bien, ¿cuáles son las fallas encontradas? En la siguiente lámina las describimos puntualmente. En el caso de contratos, por ejemplo, las instituciones o las instituciones BBVA, Bancomer, HSBC, Scotiabank y Banorte, entregaron al usuario una versión del contrato que no es la vigente. En la evaluación hecha por la Conducef sobre este tipo de créditos, al supervisar los expedientes, la clasificación de BBVA Bancomer se redujo de 7.9 puntos a 3.3 puntos, con lo que se tuvo la caída más significativa. La Conducef señaló que el número de créditos de nómina otorgados por la banca hasta marzo del 2014 ascendió a 4.5 millones y destacó que el número de cuentas de nómina con el mismo periodo ascendió a casi 42.6 millones, un aumento del 78% respecto al mismo periodo del año pasado, debido principalmente a la actividad desarrollada por Santander y Banorte, que en conjunto aumentaron 18.4 millones de cuentas.